Llega deletrear, deletrear palabras. Es un juego en el que cada sábado encontrábamos a Manuel, gran especialista, muy preparado, pero no hemos visto ni a Miguel Ángel ni Ángel. Y ahora, hoy sí, hoy se van a enfrentar a esta prueba. Atención, tenemos palabras de 12 letras, una para cada uno, ya lo saben, hay que empezar por el final, recuerden las tildes, las diéresis. Si se equivocan, hay que volver a empezar. Y primera palabra para Miguel Ángel, hoy es esta. Exoesqueleto. Tiempo. O-T-E-U-Q. No es correcto, a inicio, exoesqueleto. O-T-E-L-E-U-Q-O-E-T-E. No es correcto, a inicio, exoesqueleto. Y ya no llega. Se comió la S y la E, se fue directo a Exo, lástima. Sí, no lo ha conseguido Miguel Ángel. Es más difícil lo que parece. ¿Ah que sí? Lo ha comprobado. Yo lo sabía, pero ahora lo he comprobado. Usted siempre participa en Siguiendo la Pista. Bueno, pues punto negativo, inauguramos ese marcador. Primer punto negativo. Bueno, Ángel, a ver. Aquí me quería ver yo. Sí, a ver, ¿qué tal la actuación? Bueno. Manuel, ya sabemos que no fallará. No. ¿Preparado? No sabemos. Escuche bien la palabra. Atención, Ángel. La palabra es... Batiburrillo. Tiempo. O, L, 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 I, R, R, V, I, T, A, B. Correcto, muy bien, Batiburrillo. Buen alumno de Manolo, bien, Ángel. Y sin equivocaciones, sin Batiburrillos, nada. Bien, bien, bien. Muy bien, Ángel. Bravo. Porque nunca había deletreado. Punto positivo. Y además empezando por el final, claro. Y ahora llega el especialista. Demuestre a sus compañeros que es un experto. La palabra es... Formaldeído. Tiempo. O, D, I, E, D. O, D, I, H, E, D. Otra vez a inicio. Formaldeído. O, D. Tiempo. Y con tilde. Ahí. Se dejó la tilde. Sí, sí, sí. Estaba pegando la H y la H. Ay, que es el fin de semana 26. Es de celebración. Se ha relajado. Ha venido con su hijo Víctor al plató. ¿Verdad, Manuel? Ay, esa tilde, claro. Formaldeído. Bueno, pues otro punto negativo en el marcador.